Continuamos a ir con la música para que siga usando Mierita la chica Esto va para Rosendo Zavala Para Lucrecia González Ahí para el amigo Tom Sussusses, ¿no, bro? Para Omar Zavala Chunga, que baila la chunga Sí, 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 que baila la chunga Chunga, que baila la chunga Sí, 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 que baila la chunga Para Mike Canet O para Miguel Canet Para el Cuchi Cuchi La chunga, que baila la chunga Para alguien canet Música Chunga, que baila el chunga, si, 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 que baila la chunga Chunga, que baila el chunga, si, 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 que baila la chunga Que rica la chunga, ah bueno, toma la cosa Ahí se ve ese rey, Maratón Morales, ayer es San José Martín, se vemos, oye Chunga, que baila el chunga, si, si, si Que baila el chunga, chunga, que baila el chunga, si, 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 que baila la chunga Que rica la chunga, oye, oye la gente de las Lomas, la gente de las Cruces, de los Ayer los grandes amigos de Pachamu, que baila el chunga Ahí la gente de Esmeralda Ahí para Leni Morales Ahí para la Rafa Alcina, también Ahí está el Selecione, igual te he hecho, oye, ja Doce de enero, ahí estaremos, ahí va a Leni Morales, y yo ya, ja Ahí para maniar el puto, todo lo sobe Y las loquitas Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Amor, no te vayas amor, por favor te lo pido Que te quieres amor, no seas mala conmigo Ahora si te alejas, yo voy a morir Ahora si te alejas, yo voy a morir Cuando tú regreses, yo no estaré aquí Yo estaré en mi tumba, pero no por ti Ahora si te alejas, yo voy a morir Ahora si te alejas, yo voy a morir Cuando tú regreses, yo no estaré aquí Yo estaré en mi tumba, pero no por ti Ay, 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 chiquitita, no te vayas porque me muero Y cuando piense regresar mamacita, ya no vale, porque ya no me encuentro ¿Y dónde voy a estar? Bueno, visitaré con la otra ¿Ah? ¿De la colegiala? Claro que no, con la otra ¿Cómo ahora? Seguro que no ¿Tóxica? Claro que no Amor No comprendes amor Porque yo estoy sufriendo Si te alejes amor Que por ti estoy llorando Por si te alejas yo voy a morir Pero tú no ingreses, yo no estaré aquí Yo estaré en mi tumba, pero no por ti Por si te alejas yo voy a morir Por si te alejas yo voy a morir Cuando tú no ingreses, yo no estaré aquí Yo estaré en mi tumba, pero no por ti ¡Qué rico mambo! ¡Qué rico mambo! Por si te alejas yo voy a morir Por si te alejas yo voy a morir Pero tú no ingreses, yo no estaré aquí Yo estaré en mi tumba, pero no por ti Yo estaré en mi tumba, pero no por ti Por si te alejas yo voy a morir Por si te alejas yo voy a morir Cuando tú no ingreses, yo no estaré aquí Yo estaré en mi tumba, pero no por ti A los grandes amigos, a los jóvenes Enradicado, allá en Houston, Texas Saludos muchachos, bendiciones Muchas gracias por la presentación ahí Saludos para Freddy Maruquín Para el amigo Pablo Covés Morales Y para Elías de aquí El famoso baño de Guatemala Saludos a proveer Para el expresivo Oscar Alejandro Para el expresivo Eduardo Pablo Saludos Ahí para el amigo Tomás Lich Para la familia Lich Saludos Saludos Estos saludos ahí para el amigo Carlito Para esto de Chirica Las Flores Saludos especiales ahí para el tequilero Eso Vamos a seguir conversando Y sigue el ambiente, sigue la música Ahí para todos ustedes Y saludos ahí para el amigo Marcos Nato Más conocido como Zubanik Y para Irma Janel desde El Avacate Eso Y saludos Y para los grandes amigos Y vos La culibra Don culibra Don culibra El amigo de Zac Pichón Saludos Y vamos Vamos a la molera Y vamos a la molera De pronto voy a venir Cerquita de mí Podría la culera Mirándose a mí Llobreté Ay, la culebra Llobreté Ay, la culebra La gente está huyendo Mirándose a los barros Floritos asustaron Comenzaron a brindar Un llego, un llego, un llego, un llego, un Ven, 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 vaca Cuidando la culebra De muerte en los pies Ay, la muerte en los pies Ya no puedo yo bailar Si me muerden los pies Ya no tengo que matar Y ya pa' allá Ven, 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 vaca Cuidando la culebra De muerte en los pies Ay, la muerte en los pies Ya no puedo yo rollar Si me muerden los pies Ya no tengo que matar Y ya pa' allá Ven, 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 vaca Cuidando la culebra De muerte en los pies Y con la mano arriba, con la mano arriba, con el aire linda del boquerón Y vamos a la moleda Y vamos a la moleda De pronto me venís en tu cariño Voy a la culebra, ve a mí hacia mí Yo grité, ay, la culebra Yo grité, ay, la culebra La gente salió lleno, mirando en tu cariño Los dedos azotaron, comenzaron a gritar ¡Huyé, gocé! ¡Huyé, gocé! ¡Ven, vaya! Voy a la culebra, se guarde los pies ahí Se guarde los pies, ya no puedo yo bailar Se me muerden los pies, ya no tengo que matar Y ya pa' allá, ven, 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 va acá Cuidando la colega, te muerde los pies ahí Se muerde los pies, ya no puedo yo rollar Se me muerden los pies, ya no tengo que matar Y ya pa' allá, ven, 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 va acá Cuidando la colega, te muerde los pies A ver, Tomás Ángel, eso Tal vez hay para María Cristina Fernibar, eso A ver, fíjate las joyas Voy a gozar este rico, vamos ¿Qué le pasa la vista? No sé ¿Qué le pasa la vista? No sé ¿Qué le pasa la vista? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar Porque ella no baila Su papá, que no, que sí Que baila la vista, sí, sí Que criticaría, sí, sí Que quiere grite, vamos Sí, 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 sí Mamá, 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 sí, sí ¿Qué le pasa la vista? No sé ¿Qué le pasa la vista? No sé ¿Qué le pasa esa ría? No sé ¿Qué le quiere? Bailar ¿Qué le quiere bailar? Su papá Diciendo papá, que no Diciendo mamá, que sí Que baila la vista, sí, sí Que le grite esa ría, sí, sí Que le grite, vamos Sí, 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 sí Vamos, 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 vamos Sí, sí ¡Vamos! ¡Vamos! No se, no se, no se, no se, no se, que es la que quiere Bailar, su papá, que no, que si, que le baila la vista Si, 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 que le grite, vamos, si, 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 si Mamo, 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 si, si No se, no se, no se, no se, no se, no se, que le quitan Bailar, su papá, que no, que si, que le baila la vista Si, si, que le quitan, si, 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 si ¡Sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Otra vez, salvo nunca de sincero amor Tengo fe, con mis sueños es mucho mejor Tengo que vencer hasta mi soledad Y mi azul va a cambiar de acelerar Y mis niños son loco con mi voluntad Para amar a alguien que pienso igual Llevaré una rosa que le haré hablar ¡Ah, la mujer! Que me dejó, te me hagas suspirar La luz yo me iba a dar aquí en el corazón Y contra la hora una buena razón Tienes que saber que no quiero jugar Aborezco todo lo que sea maldad ¿Dónde está, vida mía? Dime dónde estás ¿Dónde está, vida mía? Dime dónde estás ¿Dime dónde estás, vida mía? Dime dónde estás ¿Dónde estás, vida mía? Dime dónde estás ¿Dónde está, vida mía? Dime dónde estás ¿Dónde está, vida mía? Dime dónde estás ¿Dime dónde estás, vida mía? Dime dónde estás ¿Dónde está, vida mía? Dime dónde estás ¿Dónde estás, 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 vida mía? Dime dónde estás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos a seguir conversando con más de la música ahí para seguir disfrutando, seguir pasando en esta noche muy especial. ¿Pero dónde están los más prendidos en esta noche? ¡Una bulla a los hombres! ¡Esto me gusta! ¡Mira los amigos! ¡Una bulla a las mujeres! ¡Oh, no hay mujeres! ¡Eso, claro que sí! ¡Vamos a ir conversando entonces para seguir disfrutando! ¡Venga maestro! ¡Ahí saludos ahí para Dionisio y para Dimas de parte de Lissi Miranda! ¡Ahí saludos ahí para los maestros de Unión San Verano!